Mi queridicísimo, flaqui guapo, ¿tú ves unión entre Taboada y Chertoripsky contra Clara? No, a ver. ¿No? No, a ver, híjoles, me voy a echar un pollito contigo, porque te está escuchando. A mí me gustó, Salomón. Nada. ¿Nada? A ver, voy a decir algo y le va a doler mucho al señor Chertoripsky, pero el señor no es político, es un buen administrador, es alguien que puede servir en la administración pública, no tiene nada que hacer como candidato. Pero bueno, ya. No, porque de hecho voy a hablar de eso, pero voy a ir un poquito más allá, porque te escuchaba del desastre de topes y baches que hay en la ciudad. ¿Qué es eso? De México. Qué barbaridad. Solo que eso es de las alcaldías, según el 115 constitucional. Es la obligación de las alcaldías de tener un buen asfalto, de tener, o concreto en cualquiera de los casos, de que no tenga baches, de que haya luminarias, de que estén las banquetas, etcétera, etcétera. Fíjate que el fin de semana estuve en Guadalajara y entonces estuve hablando con candidatos a alcaldías. O sea, tampoco crean ustedes que yo me las sento todas, no. Pero pues estuve hablando intensivo curso de cómo ser o cómo querer ser alcalde en 48 horas. Y me dijeron cosas que a mí, por lo menos, me sorprende. ¿Tú sabes cuánto cuesta crear una calle? Es que, ¿de cuál calle estamos hablando? Una calle. Así, una calle común y corriente. En donde tengas que ponerle banqueta, drenaje, tubos para que vaya ahí la luz, la fibra óptica. ¿150 mil? Son 12 millones de pesos por cada 500 metros. Ah, bueno, ese dato así tan claro como lo tienes, no lo tenía. 12 millones de pesos por cada 500 metros. O sea, para que entonces hagan una cuenta de cuando lleguen y les diga su siguiente candidato. ¿Quién te dio ese dato? Uno de los candidatos. ¿12 millones de pesos por 500 metros? 12 millones de pesos. Se me hace un mundo de dinero. Pero volvemos. ¿Cómo estás haciendo toda la infraestructura que está abajo? Claro que si lo único que hace es efectivamente ponerle la tapa, el betún que es el chapopote y el asfalto, pues claro que te va a costar nada. Pero si empiezas desde cero y tienes que ponerle el drenaje, que tiene que ser un drenaje pensando no en los próximos 5, en los próximos 20 años. Y luego le tienes que poner los ductos para que vaya ahí el internet, el teléfono, la luz, y que ya no estén los cables que también complican la construcción o el desarrollo urbano. Luego le tienes que poner la capa de concreto, no de asfalto. ¿Por qué? Porque si le ponen asfalto, pues se rompe en dos años, tres años a lo más, mientras que el concreto te dura 12. Las banquetas, las luminarias, o sea, no solo es el betún. O sea, eso sí te cuesta entre 10 y 12 millones de pesos. Ahora, si lo que se quiere es nace el betún, pues claro que te van a decir, vamos a repavimentar todo Jardines del Pedregal. Miren, yo todos los días, la calle que transito para poder llegar aquí y para llegar a mi otro trabajo se llama Jardines del Pedregal y es del Álvaro Obregón. ¡Es desastrosa! Luego, Avenida San Jerónimo, le pusieron topes, topes a una avenida. ¿Cómo le pones topes a una avenida? Es que yo no sé quiénes son los... Ahí iba a decir una palabrota de esas mayúsculas, de esas familiar. Yo no sé quién toma esas decisiones en las alcaldías. Por momentos pienso que hay gente verdaderamente inepta para tomar una decisión porque ponen topes, pero semáforos. Así es, o puentes peatonales. A ver, yo puedo entender que tú pongas topes en lugares en donde hay escuelas y lo haces de forma de precaución y es muy entendible. Pero una cosa es una escuela primaria y otra cosa es una secundaria técnica y otra es un centro de capacitación de adultos. Y luego pones topes porque dices es que va a cruzar gente, pero tienes un puente peatonal a 50 metros. 50 metros y no es que 25. Entonces, ¿cómo estás incentivando que la gente utilice el puente peatonal si al mismo tiempo les estás poniendo un tope para que entonces crucen por la calle y que los pones en riesgo también? Esas son ideas muy ilógicas. Y es ahí en donde los candidatos a las alcaldías en todas partes del país tienen que ser mucho más explícitos. Uno, ¿cuáles son sus ideas? Dos, ¿cómo las van a cumplir? Tres, ¿en dónde está el dinero? ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque hoy, como dije, íbamos a hablar de libros, libros de tendencia. Y hay un libro que si bien es un libro que ya tiene seis años, es un libro que se ha puesto muy de moda hoy en día, que se llama Switchers, de Gabriel González Molina. Y esto me lleva a lo siguiente. Hay decenas, si no es que cientos de encuestas ahorita que están literal bombardeándolos. Tengan cuidado con todas las encuestas porque pueden llegar a confundir por lo que voy a platicar en este momento. ¿Cuál es la tesis de González Molina? Es muy sencilla. En toda elección, tú debes de tener entre un cuarto y un poquito menos de un cuarto de gente que es enardecida, simpatizante de alguna de las partes. Sirios contra troyanos, demócratas contra republicanos, chairos contra fifís, como quieran ponerlo. Hay entre una quinta y una cuarta parte del electorado, ya está definido, pero que no van a cambiar su voto bajo ninguna circunstancia. Puede salir Trump a dispararle a alguien a la quinta avenida y no va a cambiar su voto. Como también pasa del otro lado. Puede salir Biden y se puede desmayar y no van a cambiar su voto. Viene otro sector, que es el no voy a salir a votar. O sea, el que no cree, pues si no es la democracia, no creen invertirlo. Y luego viene algo que se llaman switchers, que es el switcher S1 y el switcher S2. El switcher S1 es el que va a apoyar lo que está sucediendo con el gobierno. Fundamentalmente no porque sea simpatizante, recalcitrante o porque las ideas de la oposición le parezcan tan malas, sino porque la manera en la cual se ha conducido el gobernante le parece adecuado por un solo factor o varios. Los programas sociales o la situación económica o cómo se combate la pandemia o la manera en la cual ve los derechos humanos o todo lo contrario. En el caso de Trump, por ejemplo, algo que funcionó es el señor me puso una Suprema Corte que abolió la resolución Roe vs. Wade. A mí me interesa que se defienda la vida, entonces con eso tengo. Con eso tengo para votar por él en el 2024. Oiga, pero que el 6 de enero... No, 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 a mí me quitó la Suprema Corte. Con eso tengo, no me importa esto. No me importa nada. Pero hay otro sector que es el más interesante. Porque este sector que les digo, el S1, debe de valer también entre un cuarto y una quinta parte. Pero hay un sector que es el S2 que es como una tercera parte de la votación total. Ese S2 es el más difícil de convencer. Y es ese sector, el S2, que no va a participar en encuestas, que va a mantener su voto, pues si no oculto, por lo pronto dubitativo, hasta las últimas tres semanas de la elección. En donde tiene que haber mayores condiciones de convencimiento. ¿Qué mueve a ese sector? La salud, la seguridad, el empleo, la certidumbre. Son esos cuatro aspectos. ¿Qué busca ese sector? Que tengan un buen servicio de salud, que tengan un buen servicio de seguridad, que tengan empleo y certidumbre económica. Estos son datos a nivel mundial, que quede claro. O sea, no solo tiene que ver con lo que está sucediendo en México, sino regresamos. ¿Por qué votaron en contra de Trump en 2020? Pues porque la salud todavía no se sabía qué iba a suceder debido al famoso Medicare y además del COVID. Había incertidumbre económica debido al COVID. La seguridad, pues recuerden ustedes que había levantamientos por Black Lives Matter y por George Floyd en toda la Unión Americana. Entonces, este tipo de cosas terminan por variar el voto. Y bueno, no hablemos de la incertidumbre que causaba Trump per se. Entonces, terminan por cambiar el voto. Y en este caso, en los Estados Unidos, son los que pueden irse a Trump debido al duoquismo. O sea, como no están de acuerdo con la manera en la cual ya se juntó la extrema derecha con la extrema izquierda, pueden decir, no, hay una incertidumbre. Además de que dicen, la economía no está muy bien, lo cual es falso. La economía norteamericana va bastante bien. Y todavía no tengo claro qué va a pasar con mi sistema de salud. Entonces, léanlo. Se llama Switchers. Y piensen esto cada vez que lean una encuesta. Gabriel González Molina es el autor. Gran libro, ¿eh? Y a mí lo que más me llamó la atención es el tema a atacar de los indecisos. Ese hoyo negro. Este que te digo, el S2. Ese me impresionó, el S2. Gracias, mi querido Gonzalo. ¿Hasta el miércoles contigo? Sí. ¿Aquí en Punto de la Hora o mañana desde lejos? Lo platicamos.